Ok, ok, vamos a ir por partes. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey de España, Felipe VI, y al papa Francisco una disculpa pública por los abusos que se cometieron durante la conquista de México a través de un video que el mismo mandatario difundió en redes sociales. Que envíe ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Tras recibir la negativa de disculpas del rey Felipe VI, sus declaraciones llegaron al mundo de internet y obviamente hubo usuarios que estuvieron a favor y otros en contra. Primero, porque los hechos ocurrieron hace 500 años. Y segundo, porque al parecer a algunos les parece muy risible la idea como pedir disculpas por unas cosas tan absurdas. Y para esa muestra se realizaron algunos de los famosos memes. Y aquí te dejamos con algunos de los mejores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!